Hola, ¿qué tal amigos de Sin En Línea? Los saludas, amigo, en Los Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos lanzamos a ver una película que la verdad yo tenía unas ganas impresionantes de verla, aunque el póster no te venda gran cosa porque realmente no te vende mucho. E, hijo de la película, el tráiler me encantó. Y la película me gustó, me gustó bastante. Y la verdad sí tiene algo el póster, bueno, la película para empezar se llama Problemista, pero, como dicen, el póster quizá no te llamara la atención, aunque, bueno, hay la opción de cada personaje por ahí. Yo encontré la opción de él, que es con la que empecé este video. Pero bueno, algo muy interesante de esta película es justamente eso, el cast. El cast es realmente fantástico. O sea, bueno, simplemente tenemos a Isabella Rossellini como la narradora de los problemas de este jovenazo. Ah, sí, ese que, bueno, está escrita, dirigida y protagonizada por Julio Torres. Él es Julio Torres. Y, bueno, tenemos a nuestra tilda Swinton, que realmente está brutal. Ella está versallesca, impresionante. Ella siempre es maravillosa. Y aquí está maravillosa. Pero, bueno, Problemista. ¿De qué va Problemista? Justamente tenemos a este personaje que, bueno, él viene de El Salvador. Él con su mamá siempre le construía como cuentos, le construía muchas cosas. Y él estaba como que literalmente en una esfera. Cuando él llega al mundo, pues se da cuenta que la vida no es como tan fácil. Él es un diseñador de juguetes y quiere entrar a Hasbro porque él ya vive en Manhattan, él ya vive en Estados Unidos. Entonces, él está así como que mandando solicitudes e ideas para que lo contraten en Hasbro. Pero, pues, resulta que no. Mientras él está trabajando en un lugar donde duerman a la gente a través de criogenia, y, pues, en un pequeño accidente, pues, me lo corre. Así es. Pierde su trabajo. Pero el mayor estrés no es perder el trabajo, sino que obviamente va a perder la residencia en Estados Unidos y tiene 30 días para conseguir trabajo si no me lo regresan a su bonito país centroamericano. El Salvador, ¿no? Es suramericano. Bueno, hacia abajo de Estados Unidos. Ya saben que con un chiste curioso es que acuérdense que pasando México, todo es México. O sea, para Estados Unidos todo es México, no importa que sea Argentina. Pero, bueno, ese es un chiste muy independiente. Entonces, él está muy preocupado porque dice, bueno, me van a regresar a mi país, entonces yo necesito trabajar. Tengo 30 días para regresar. Pero justamente la esposa, el esposo de ella, está en criogenia. Y es cuando le dice, ¿sabes qué? Pues échame la mano porque mi esposo estaba con cáncer terminal. Y, pues, dice, pues que lo congelen para después que ya haya una cura. Pues ahora sí que me saquen, me curen y yo sigo con mi vida. ¿Por qué? Porque soy un artista, soy un pintor, un pintor de huevos. Y no me refiero a que sus pinturas sean padrísimas, ¿no? Es un pintor que literalmente pinta huevos. O sea, muy interesante. Entonces, pues mucha gente no lo toma en serio. Entonces, pues ellos dos se van a tener que unir en una alianza desesperada para conseguir todos los cuadros que andan perdidos y montar una exhibición. porque ella ya no tiene dinero para pagar la creogenia del marido. ¿Podrán ellos unirse para lograr ese objetivo? Eso tú lo tendrás que comprobar para ver, por así que al venir a ver esta película. Porque la película no solo queda en eso, o sea, tiene giros, tiene cosas interesantes y tiene buen humor. Pero sí debo de confesar que a pesar de que es una película que dura menos de 100 minutos, o sea, la verdad es una película de corta duración, yo la esperaba mucho más divertida. O sea, yo honestamente le veo la cara, tiene, obviamente le está haciendo cara de chiste, y en la película, pues él camina raro, él camina como de brinquito. O sea, vamos a decir que es un poco tonto en el aspecto de que, pues bueno, desconoce mucho la vida. Pero bueno, es su papel. No sabemos en la vida, gracias, sí. Pero es su papel. Entonces conoce a esta mujer que realmente es todo un torbellino, es todo un huracán, es alocada. Es muy problemista, por cierto. Entonces, así como que juntar el agua y el aceite, dices, hombre, esto va a ser una explosión de comedia, una explosión de locura. Y no, o sea, realmente no es tan chistoso. O sea, tiene elementos divertidos, pero de repente tiene momentos que se caen. O sea, realmente el guión tiene grandes problemas. O sea, el guión no está tan bien estructurado para ser tan chistosa. Y la verdad que la ven como una gran comedia. Y sí, no lo voy a negar, tiene buenos elementos, tiene buenos momentos, tiene una buena estructura, pero en ciertos momentos, insisto, se cae, se vuelve un poco aburrida. Sí, a mí me sucedió eso, que en ciertos momentos llegaba ese aburrido. De repente se vuelve a levantar con otros chistes, con otros buenos humores, con otros buenos momentos. Aparte tiene unos elementos muy padres, muy interesantes, porque obviamente él se pone a pensar, se pone a imaginar cosas de la vida, cosas de que le están sucediendo, pero él obviamente las imagina de una manera muy interesante. Y eso me gustó mucho, ese planteamiento, como de repente lo ves en unos cubos, que me recordó mucho la película El Cubo, justamente, que si nunca han visto la película El Cubo, hágase usted un favor y vea esa maravillosa joya, que la verdad me encantó. No vean la versión japonesa, porque la versión original es canadiense, si mal no recuerdo. Bueno, y si me traes cuando vi esto, me recordó mucho esa película. Entonces tiene como muy buenos elementos de la película, tiene muy buenos elementos de producción, o sea, tiene buenos efectos visuales, tiene incluso buenos efectos especiales, pero insisto, el guión sí falla, sí falla en grandes momentos, aunque el final está padre. El final está muy bonito, el final estoy seguro que les va a gustar, y sobre todo, yo creo los va a sorprender, porque a lo mejor no se imaginan lo que viene, porque ok, la película es vamos a hacer esto, para esto, para que surja aquello, pero insisto, la película tiene giros que tú no te esperas, y es yo creo lo que vale mucho de esta película. Aparte, ¿saben qué me gustó mucho? Que realmente todo el elenco, nuevamente aquí lo ponemos, todos están maravillosos, o sea, digo, ella está impecable, él está muy divertido, pero todos están muy bien, o sea, hay una gran mancuerna de todos estos actores, la verdad, están todos en sus papeles, realmente muy maravillosos, y a mí personalmente, me encantó todo eso, la construcción, una parte de ella, aparte, exacto, porque se dan cuenta, aquí está como que él en amarillo, y está en rojo, entonces como que cada personaje, también tiene un color, muy específico, pero la verdad, sí, sí creo que vale la pena, pero sí hay algo muy cierto, es una película, que va a abrir muy pequeña, es una película, que definitivamente, abrirá en un circuito de arte, así que hágase usted un favor, y búsquela, vale la pena, sobre todo, si usted gusta mucho, de cine de arte, o sea, esta es una película, que definitivamente amarás, porque también el humor, es como muy de arte, es como muy así, de gente muy elevada, o sea, no es el típico pastelazo, porque no lo es, o sea, de repente son chistes, como muy elaborados, como muy pensantes, pero a la vez, luego son chistes, que no terminan de cuajar, por lo mismo, de que a veces, son tan elaborados, o quieren ser tan inteligentes, que no terminan de cuajar, pero otros son muy buenos, la verdad, son muy interesantes, pero bueno, tú platícame, si tú ya la viste, a ti qué te pareció, porque esta es una película, del 2023, es una película, del año pasado, entonces a lo mejor, tú ya la viste, te encantó, no te encantó, la amaste, la odiaste, la vomitaste, se te hizo una joya, de las cinematografías, es una película, sobrevalorada, saben que me encanta, leer todos los comentarios, aquí en la caja, así que por favor, escríbanme aquí en la caja, qué les pareció, déjenme sus críticas, déjenme sus reseñas, me encanta en verdad, leer todo lo que ponen, yo sé que a veces no contesto, pero en verdad, siempre estoy muy, muy pendiente, de toda la bandita cinéfila, que colabora aquí, en Cine en Línea, en verdad, se los agradezco, se los aplaudo, y en verdad, gracias de todo corazón, pero como siempre, lo he dicho, si te gustó este video, darle dedito arriba, si no te gustó, se lo puedes recomendar, a tu peor enemigo, recuerda que Cine en Línea, está en todas las redes, por favor, síguenos, porque siempre tenemos regalos, premieres, y mucha cosa bonita, y aquí en el canal, suscríbete, y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno, de nuestros videos, yo soy Elos Barrascao, ellos son los protagonistas, de la película Problemista, una película que definitivamente, debes ver, porque definitivamente, te va a gustar, yo te veo, en nuestro siguiente video, adiós. Gracias.